Hey, ¿qué tal? Soy Tony Fernández, productor musical, y en este nuevo vídeo vamos a ver cómo hacer un beat tipo fade. Esto es algo que algunos ya me habéis pedido y aquí lo traigo al canal. También quiero deciros que si queréis que haga este tipo de vídeos con otros artistas o con otros productores o lo que sea, dejádmelo en los comentarios y el comentario que tenga más likes haré ese tipo de vídeo para el próximo día. También quiero recordaros que tenéis disponible de forma totalmente gratuita la comunidad que estamos creando en Discord, donde somos ya aproximadamente más de 230 personas, o sea, está siendo increíble el apoyo que está recibiendo. También si queréis apoyar esta comunidad y el canal lo podéis hacer mediante Patreon, ya que tenéis acceso exclusivo a otros canales privados dentro de Discord, donde me podré reunir con vosotros dos veces al mes durante una hora para hacer una masterclass, para resolver vuestras dudas o incluso para analizar vuestras canciones y deciros cómo mejorarlas. Eso lo tenéis todo en el enlace que os voy a dejar en la descripción para acceder mediante Patreon. Y más cositas que os voy a estar trayendo. Como por ejemplo, quiero deciros que el domingo, este domingo 14 de junio, va a ser mi cumpleaños. Y si conseguimos llegar a los 15.000 suscriptores, que estamos ya a puntito de llegar, bueno, si nos quedamos cerca no pasa nada, si nos quedamos en 14.900 y tal, no pasa nada. Pero si llegamos a los 15.000 suscriptores, voy a hacer un sorteo sobre una de las expansiones para Serum de la marca Ecosound Worlds, que son siempre las que siempre me preguntáis de dónde las saco, las expansiones y de qué marca son. Y siempre, bueno, en la mayoría de los vídeos lo suelo decir. Pero esta vez voy a hacer un sorteo donde voy a explicar posiblemente el vídeo que suba el lunes 15. Si hemos llegado a las cifras de suscriptores, llegaré a subir el sorteo de la expansión que diré en ese mismo lunes. En el vídeo de ese mismo lunes diré que voy a sortear, pero va a ser una expansión de Serum. Lo que pasa es que todavía no sé cuál será, ¿de acuerdo? Y ya no me enrollo más y vamos a darle entrada al vídeo. Bueno, pues vamos a comenzar con esto, ¿de acuerdo? He escogido ya unos acordes y una progresión y también un par de sonidos para ir empezando esto. Y ahora vamos a ir añadiendo más cosillas, que os lo iré enseñando ahora. Y os voy a decir qué acordes he utilizado, qué tono y todo como hago siempre. Lo primero de todo, he escogido este Serum y he escogido el preset de Spectral Rodes. Para que no veáis que siempre utilizo el mismo sonido de Electric Pianos, que siempre utilizo el Beautiful Rodes, pues esta vez he utilizado el Spectral Rodes. Y lo que he hecho es utilizar, como siempre, para que lo entendáis mejor y no se os haga muy pesado, la escala de la menor. Y como siempre digo, las notas que pertenecen a esta escala son las notas blancas del teclado. Entonces lo que he hecho ha sido utilizar un primer grado, que es la menor. Algo que caracteriza a Faith es utilizar notas de séptima, ¿vale? Bueno, notas, acordes de séptima. Entonces yo en este caso he utilizado en el la menor, he usado la menor séptima. Que es decir, que es la nota La, Do, Mi y Sol. Que he hecho que este Mi, en vez de ponerlo aquí, y que suene así a canción, este Mi lo he puesto aquí debajo, ¿vale? Y el Sol estaría aquí, que es lo que le da el toque de séptima. Si yo este Sol, voy a poner esto en un cuarto de bit. Si yo este Sol lo pusiera en La, mirad cómo sonaría. ¿Veis? Y si el Mi se lo subo. Pero al transformarlo en un acorde de séptima, vamos a ponerlo bien, sonaría así. ¿Veis? Como que le da un tono como más oscurecito, ¿vale? Un tono más oscurito. Y también la sensación es un poco, al menos a mí, me recuerda bastante a Faith, ¿no? También utilizando este tipo de instrumentos. Que son como electric pianos, son pianos eléctricos. También conseguimos esta atmósfera tipo Faith. Luego, el siguiente acorde que he utilizado es el acorde de Re menor, que sería Re, Fa, La y la séptima sería Do. Pero en este caso, como con el Do no me quedaba bien, he querido repetir la nota tónica, que es Re. Si ponemos este La aquí arriba, tendremos el acorde de Re, Fa, La y reforzando la nota tónica con otro Re. Y sonaría así. Pero al poner este La aquí debajo, se nos queda de esta forma. ¿Veis? Simplemente he bajado una octava en la letra La y ya queda como mucho mejor. Vamos a escuchar lo que tenemos hasta ahora. ¿Veis que quedaría como todo mucho más armónico? Si ponemos el La arriba, mirad cómo sonaría. ¿Veis? Como que al hacerlo más agudo, te da como más alegría y no estamos buscando eso. Estamos buscando algo más triste, ¿no? Más tipo romantiqueo, más tipo Faith. Y ahora hemos utilizado el quinto grado, ¿vale? El quinto grado de una escala menor también es menor. Entonces hemos usado las notas de Mi, Sol, Si y aquí hemos vuelto otra vez a utilizar la séptima, que en este caso sería la nota Re. Sería Mi, Sol, Si, Re, ¿vale? Si usáramos la nota tónica otra vez, el Mi en vez del Re, sonaría así. Pero como estamos buscando esa sensación que he explicado ya antes, tipo Faith, tipo más oscura, tipo menos comercial, por así decirlo, el Re le da ese matiz. ¿Veis? Y también lo que hemos hecho ha sido poner las notas un poquito separadas. Como veis, esto lo podéis hacer con el propio strum, ¿vale? Creo que desde aquí me parece que era, o desde la flechita esta, si no me equivoco, le damos a Helpers, Stunt Tools, aquí a Tool, y le damos a Strum, ¿vale? Y podemos conseguir este efecto así como de escalada, ¿lo veis? Como de rasgueo. Y una vez que tenemos esto, he ido al siguiente, me he fijado en la canción de Porfa, ¿vale? De Faith y de Justin Quiles. Hemos venido a este senido de aquí, y lo que hemos hecho ha sido utilizar, un Hybrid Piano, ¿vale? Hemos utilizado el piano, la expansión de Echo Soundworks X-Case, hemos utilizado el Hybrid Case, el de Air Piano. Y tenemos esta sonoridad. Como veis, aquí en el, a ver, vamos a activar esto, en el mixer no hemos puesto nada, simplemente el sonido ya viene así, y lo que he hecho ha sido quitarle un poco de Decay, porque si no sonaba demasiado, mirad. ¿Veis? Así me gusta bastante más el efecto que consigue. Y juntando los dos sonidos tenemos esto. Luego lo que he utilizado aquí en el pattern número 3 es el mismo que el pattern número 2, simplemente que lo he puesto solamente a la contra, ¿vale? Aquí empezaría lo que es ya el estribillo con la base de percusión y todo. Pero lo que voy a hacer también es, en el pattern número 1 vamos a aplicarle un filtro, para que no se vea tan agudo, ¿vale? Entonces vamos a venirnos aquí, vamos a abrir el número 6, perdón, el 6 no, es el 5, correcto, es el 5. Venimos aquí al número 5, a ver, aquí. Y le vamos a aplicar, aquí veis, si he puesto un igualizador, ¿vale? Para quitarle los graves, y le he puesto un poco de Reverb. Sin la Reverb sonaría así. Y con la Reverb. ¿Veis? Ha sido una Reverb un poco corta, ¿vale? Con un D-K de 1,48 y el mix más o menos por aquí. Para que le deis ese toque de ambiente, pero sin necesidad de desenchar que todo de Reverb. Entonces, lo que vamos a hacer es, ya que tenemos esto, vamos a quitarle un poco de agudo. Vale, yo creo que lo vamos a dejar así. Mirad la diferencia. Vale, así conseguimos también ese matiz más oscuro y no tan agudo. Ahora, una vez que tenemos esto, lo que voy a hacer es añadir justamente aquí, vamos a añadir la base. Para ello, vamos a irnos a nuestra librería, a la que tengo gratuita, de Urban Pop Drunkit Vol. 4, que la vais a encontrar aquí en la tarjetita, la voy a dejar para que la descarguéis de forma gratuita, para quien no la tenga. Y en el bonus de los del Control, de Reggaeton Loops Vol. 1, que es un bonus que ellos hicieron para colaborar conmigo, vamos a escoger el loop número 7. ¿Veis? Que suena increíble. Vamos a darle botón izquierdo, Detect Tempo, y 75 a 150. ¿Vale? Ves que está en 90, vale. Le damos a No, y entonces vamos a darle a Fit Tu Tempo. Ahora. Y una vez que lo tenemos, vamos a copiarlo y lo vamos a poner aquí. Entonces, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es que cuando entra en la base, vamos a automatizar el filtro para que se filtre todavía un poquito más. Hasta ahora lo que tendríamos sería esto de aquí. Y como no me interesa que suene tanto el pattern 1 cuando entra a la base, vamos a irnos aquí al 5, que es donde tenemos ese pattern, y vamos a crear aquí debajo de la reverb, con el mismo parametric EQ2, ¿vale? Para que veáis que también utilizo plugins nativos. Voy a crear esto de aquí y lo voy a automatizar. Vamos a darle botón derecho. Botón derecho aquí. Es este de aquí, exacto. Botón derecho y crear automatización. Una vez que tenemos aquí creada la automatización, nos vamos a venir para acá y lo vamos a bajar. Vamos a crear aquí el punto. Le damos aquí a botón derecho, copiar valor, lo ponemos aquí más o menos, pegar valor, y aquí ya vamos a ir bajándolo hasta encontrar el punto que nos guste para nuestro teclado. Vamos a subirlo un pelín más. A ver ahí. Vale, yo creo que así estaría guay. Lo que sí voy a hacer aquí es, voy a comprobar el pattern número 3, este de aquí, a ver si no se meten muchos graves. Vale, vamos a quitarle un pelín, pero solamente lo vamos a activar cuando entre la percusión, porque ahí va a ser cuando entre también el bajo y para evitar que choquen las frecuencias graves de este sonido con las del bajo, lo vamos a automatizar para que no haya ningún tipo de problema. Vale, vamos a dejarlo así. Así yo creo que estaría bien. Entonces venimos aquí, botón derecho, creamos automatización y ahora lo que vamos a hacer es, lo vamos a quitar para que solamente se active, ya que aquí tenemos el pattern 2 y el pattern 1. Y solo queremos que se active cuando entre el pattern 3, que es este de aquí. Vale, una vez que tenemos ya estas automatizaciones, las bajamos aquí abajo y lo que vamos a hacer es añadirle un bajo a la parte de esta de aquí. Vamos a bajar todo esto aquí porque me gusta tenerlo ordenadito. A ver si por qué no se baja ahora. Y esto de aquí lo voy a dejar aquí arriba, que es la base, y esto de aquí lo vamos a dejar ahí. Perfecto. Y ahora vamos a añadir el bajo. En este caso vamos a utilizar el 3x Oscillator que viene por defecto en el FL Studio. Aquí. Le damos aquí. Vamos a ver dónde encontramos el 3x Oscillator. A ver dónde está. Aquí no lo encuentro. Aquí. Y vamos a crear el bajo. Vamos a crearlo aquí. El patrón número 7, por ejemplo. Ahí. Venimos al piano roll y vamos a ver... El teo empezaría en la. Aquí. Vamos a ponerlo en noni. Aquí en la rodura. Noni. Ahí. Aquí. La do mi. Lo ponemos en la quinta del acorde. Ahí. Y aquí volvemos otra vez a poner el la. Y usamos el do, que es la tercera del acorde, para crear... Bueno, claro, como es mitad y mitad, esto sería re. Entonces aquí nos vendríamos al re, que es el re fala, y lo tendríamos así. Y ahora vendríamos a poner la nota mi, ya que hemos dicho que es el quinto grado, sería el siguiente acorde. Entonces vendríamos aquí al mi. Ahí. Mi, sol, si. Y lo vamos a poner en el sol, que sería la tercera nota del acorde. Volvemos al mi. Y aquí. Mi, y ahora repetimos el sol. Y este sería nuestro patrón de bajo. No, va demasiado arriba. Ahí. O también lo que podemos hacer es bajarlo. En vez de en el re 3, en el re 2. A ver cómo quedaría así. Y bajar este aquí. Yo creo que así va a quedar guay. Vamos a ponerlo aquí a ver cómo queda. Y vamos a escucharlo. Vamos a ir. Y... Guay, ¿no? Y ahora vamos a ponerle el último elemento, que sería una melodía que hacen también así como una especie de bells, ¿vale? Vamos a ponerlo en el pattern número 5. Vamos a usar, por ejemplo, el serum, ya que es algo así de kalimba y tal, y tenemos aquí buenos sonidos de kalimba. Vamos a venirnos a Havana. Bueno, kalimba, aunque sea marimba, kalimba, me da igual. A ver, el steelpan este, por ejemplo. No. Bueno, en verdad sería como un bell. Así que aquí tenemos bell, si no me equivoco, bellstone, aquí, a ver esta de aquí, Amazon Kalimba. Vamos a probar cómo sería esta, ¿vale? Y lo vamos a poner en el pattern número 5, a ver cómo quedaría. Voy a crearlo encima del pattern número 1 para tener la referencia de los acordes, y después lo vamos a pasar al siguiente, ¿vale? Vamos a hacerlo aquí. Patter número 8. Vamos a empezar poniendo y abrimos con el piano roll. Vamos a empezar poniéndolo en el A. Aquí. Vamos a empezar por un encuentro. Vamos a empezar poniendo y abrimos con el piano roll. Vamos a empezar poniendo y abrimos con el piano roll. Sincronización Andrea Oroz Y ahora lo que hemos hecho, como veis, es simplemente utilizar las notas del acorde, como veis, estamos utilizando dentro de la séptima, el sol, dentro del re-fa-la, la tercera nota del acorde, que es fa, y aquí la nota de paso, que sería mi, que es una nota que pertenece a la tonalidad del la menor, y también aquí entra dentro del acorde, aunque no sea la nota perteneciente al propio acorde, pero está entre la nota re y la nota fa, ¿vale? Sea como la segunda nota dentro de este acorde, y repetimos la secuencia, de tal forma que quedaría así. Y lo que vamos a hacer es elegir otro sonido, que este no me termina de convencer. Este sonido me gusta más. Como veis es un bell de Babyface y le hemos quitado un poquito de ataque. Entonces lo que vamos a hacer ahora es coger esta melodía, la cortamos, la ponemos en el pattern número 5, y la vamos a colocar justamente aquí. También para que luego entre con el estribillo. Así. ¿Vale? Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es, esta la vamos a elegir así, y lo que vamos a hacer, mira, se me ha acabado de ocurrir otra cosa ahora mismo. Vamos a ir al pattern número 6 y vamos a modificar esta melodía. ¿Vale? Vamos a crearla primero en el pattern 1 para ver la referencia de los acordes. Y va a crecer una melodía diferente en el estribillo que en la estrofa anterior. Y ahora esto lo vamos a subir otra vez arriba. Será Mi Sol Si. Mi Sol Si. Igual se lo ponemos en el Mi. A ver. No me disgusta, ¿no? La melodía esta que hemos hecho así. Y ahora vamos a coger esta melodía, la vamos a copiar y la vamos a poner en el pattern 6. Aquí. Ahora venimos aquí, la copiamos justo donde estaría y vamos a quitar esta del 5. ¿Vale? Ahora vamos a ver con lo que tenemos cómo sonaría. ¡Gracias por ver el video! Aquí hay algo que no me tenía que convencer. Que creo que es la nota esta de... en este acorde de aquí es el Mi. ¿Vale? A ver. Si lo pongo otra vez en el Sol. Bueno, yo creo que así lo veo mejor, ¿no? Yo creo que aquí se puede ver perfectamente la esencia del tema de Fate, ¿no? Y en concreto nos hemos fijado en el tema de Porfa junto a Justin Quiles. Y hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado. Si ha sido así, pues darle like y suscribiros al canal con la campanita para que así os lleguen las notificaciones y os enteréis de todo lo que está pasando. También compartir el video porque a mí me ayudáis muchísimo y también ayudáis a que toda la comunidad de Urban Procs Academy que estamos creando entre todos siga creciendo de esta forma que lo está haciendo. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.